Música Argentina, ubicada en el extremo sur de las Américas, tenía varios grupos indígenas de los cuales muchos fueron masacrados por los colonizadores españoles durante el siglo XVI. La independencia de España en 1816 coincidió con un aumento en el comercio con Gran Bretaña. Las siguientes migraciones desde Europa combinaron con los restos de los grupos indígenas para formar una compleja identidad nacional. La historia contemporánea de Argentina comienza con Juan Domingo Perón, presidente de 1946 a 1955 y otra vez de 1973 hasta su muerte en 1974. Perón fue considerado un populista, su discurso fue pro-trabajador y su gobierno aumentó los beneficios para jubilados, salud y seguro y además decretó el derecho de votar para las mujeres. Pero Perón fue admirador del dictador italiano fascista Benito Mussolini y su gobierno fue autoritario y represivo. Su influencia se nota hoy en el partido peronista y su red extensa de punteros quienes son operadores políticos barriales que venden acceso al dinero y servicios del gobierno por votos para su partido. Desde la muerte de Perón su esposa tomó control del gobierno hasta el golpe militar de 1976. La siguiente dictadura empezó la guerra sucia contra sindicalistas, trabajadores, estudiantes, la guerrilla y todos los que hablaban en su contra. Al fin de la dictadura en 1983 30.000 argentinos habían sido secuestrados y asesinados, los desaparecidos. La democracia que siguió no cambió mucho de la política de la dictadura, particularmente la reforma neoliberal que llegó a su pico durante el gobierno de Carlos Menem de 1989-1999. Menem vendió las empresas públicas del gas, petróleo, agua y teléfono, buscó más inversiones extranjeras y bajó drásticamente inversiones en servicios sociales como salud, educación y jubilación. Argentina se convirtió en modelo internacional del neoliberalismo, pero el impacto económico fue desbastante y la protesta social aumentó rápidamente. La desocupación superó 50% en algunas partes y fue en esta época que los primeros movimientos de trabajadores desocupados empezaron. Mientras la situación económica empeoró, el gobierno fue forzado a devaluar el peso argentino. De un día para el otro, los ahorros personales se cortaron en un tercio y los bancos impidieron que la gente sacara su dinero. El 19 y 20 de diciembre del 2001, el país se explotó. Una multitud espontánea rodeó la Casa Rosada gritando, que se vayan todos. Cuando una represión brutal no pudo desalojarlos, el presidente de la RUA tuvo que renunciar y escapar en helicóptero a Miami. En las siguientes dos semanas, tres presidentes más también tuvieron que renunciar. Los meses siguientes vieron un crecimiento explosivo de las previas luchas sociales. Más y más, los trabajadores ocuparon sus fábricas abandonadas por dueños quebrados, grupos indígenas lucharon contra la venta de sus terrenos ancestrales a empresas internacionales y los residentes del centro de Buenos Aires organizaron asambleas populares en sus barrios. Pero si bien las protestas masivas demostraron la fuerza de los movimientos sociales de Argentina, el camino no ha sido fácil. El gobierno actual peronista de Néstor Kirchner y su red de punteros barriales cooptó muchos movimientos con dinero y un discurso progresista. Los que se negaron a entrar bajo el paraguas del poder estatal y dejarse neutralizar fueron aislados y reprimidos. Diferencias en las estrategias y presiones externas han causado conflictos entre los movimientos llevándolos a peleas y rupturas. Pero muchos, incluso los MTD de Guernica, La Matanza, Río Negro y Solano, continúan organizándose y luchando. Este video es un proyecto para aprender más sobre estos grupos y pensar si algunas de sus tácticas, lecciones y principios pueden ayudar a organizadores sociales en otras partes. En los años 90, mientras la desocupación superó los 50% en las afueras de Buenos Aires y en el sur de Argentina, el trabajo se convirtió en algo temporal e inseguro. La resistencia popular también aumentó. No solo había fracasado el gobierno, sino muchos elementos de la vieja izquierda. También se mostraron impotentes frente a los daños del neoliberalismo. Sin trabajo, por ejemplo, no había tantas posibilidades de lucha sindical. Algunos militantes y compañeros decidieron que había llegado la hora para organizarse junto a los desocupados. En Río Negro, donde están las grandes fincas de manzanas y peras, uno de los primeros movimientos de trabajadores desocupados empezó en 1995. Cuando el gobierno ignoró sus demandas de subsidios para desocupados y comida, adoptaron piquetes, corte de las grandes fuentes y carreteras regionales como meta de lucha central. La represión fue rápida y violenta, pero la lógica del movimiento quedó clara. Si la nueva economía nos deja fuera, nosotros las vamos a cortar. El año siguiente, más MTDs empezaron en las afueras de Buenos Aires. Los barrios del sur, una zona industrializada con muchos nuevos migrantes del interior del país, tanto como de Bolivia y el Paraguay, fueron un centro muy caliente de actividad política. En San Francisco Solano, un grupo de vecinos juntándose en una parroquia local, descubrieron la corrupción de los punteros y la iglesia católica en el reparto de los subsidios. Cuando el nuevo MTD trasladó el concepto de los piquetes a las grandes carreteras, hacia la puerta de Buenos Aires, ellos también sufrieron aislamiento y represión. En Guernica, al suroeste de la capital, los orígenes del MTD son parecidos. Miembros de organizaciones izquierdistas más tradicionales, desilusionados con la incapacidad de sus partidos para adaptar a la nueva situación económica, se juntaron con miembros de la comunidad, enfrentados con una red poderosa de punteros. Los piquetes fueron necesarios para ganar las concesiones gubernamentales que permitieron la sobrevivencia de sus familias, pequeños subsidios y un poco de comida. Los piquetes, aunque muy visibles, no fueron el único cambio pasando en los barrios donde operaron estos tres MTDs. Entre las protestas, empezaron organizando proyectos comunitarios para aumentar su autosuficiencia. Hicieron panaderías, comedores comunitarios, huertas orgánicas, granjas con chanchos, gallinas y conejos, talleres de marroquinería y talleres de bloques para la construcción. También dedicaron grupos a trabajar en las áreas de educación y salud. Hoy, entre los tres MTDs, tienen talleres de juego, baile y teatro, medicina natural y primeros auxilios, y están construyendo clínicas y escuelas propias. Su proceso de organizarse y luchar los llevó hacia tres principios organizativos. Autonomía, horizontalidad y democracia directa, los cuales marcaron una ruptura con la vieja izquierda. Autonomía significa que no quieren afectar cambios desde arriba, que no quieren tomar control del gobierno ni infiltrarlo con candidatos simpáticos. Horizontalidad significa que todos los miembros del MTD tienen el mismo derecho a participar en las decisiones del grupo, que ningún jefe ni presidente puede tomar decisiones por todos. Democracia directa tomó la forma de asambleas barriales como espacio donde se discuten y toman decisiones. Al oeste de la capital, en el barrio industrial de la matanza, otro MTD con un camino distinto se formó. En 1997, tomaron una decisión muy controversial de no aceptar los subsidios del Estado. El gobierno ofreció un 10% de la comida y los subsidios a los movimientos desocupados. El MTD, la matanza, basó su decisión a negarse a aceptar estos subsidios en su compromiso con la autonomía. Al fin, ellos creyeron, los subsidios los llevaría hacia más dependencia del Estado, algo que querían evitar. En 2001, el MTD ocupó una escuela abandonada, donde querían hacer un centro comunitario. Con el aporte financiero de aliados y organizaciones no gubernamentales, reconstruyeron el espacio donde actualmente operan una panadería cooperativa, un taller de costura y un jardín de niños. Para mi pueblo argentino, salud, la libertad y el trabajo, la dignidad de los libres del sur, que tantas veces cantamos. Autónomo, alojado de los partidos políticos y de los gobiernos y de todas las concepciones verticalistas. Desde entonces, el MTD de Allen va abriendo un surco con sueños de libertad. Cortamos la ruta del capitalismo, transitamos los caminos de la autonomía para avanzar en el cambio social. Para mi pueblo argentino, salud, la libertad y el trabajo, la dignidad de los libres del sur, que tantos han traicionado. Su empata se ha embriado, soy la violencia, y ellos armados hablan de paz. No me hablen de paz, no me hablen de paz, no me hablen de paz.